Bienvenidos a titulares CTNI. A continuación las noticias más importantes para el día de hoy. Les habla Lourdes Iglesias Ruso. En noticias locales, por considerar que el sistema de generación debe transformarse en uno moderno, eficiente y menos costoso, el gobernador Ricardo Rosselló anunció que venderá los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. El primer ejecutivo resumió el proceso en tres fases que, según dijo, están próximos a comenzar y tendrá un término de aproximadamente 18 meses. Explicó que en la primera fase se definirá el marco legal mediante legislación, se auscultará el mercado y se abrirá la convocatoria para las empresas interesadas en participar en la transformación de la autoridad. La Cámara de Representantes aprobó la medida legislativa del presidente del Cuerpo, Carlos Johnny Méndez, y del representante José Quiquito Meléndez, que mantiene la vigencia de la Ley de Análisis de ADN post-sentencia de forma permanente. El proyecto de la Cámara 1379 establece que el término para presentar una moción de solicitud de análisis de ADN comienza a contar a partir del momento en que la persona solicitante conoce de la información que sustente la petición y radica el recurso legal. En noticias internacionales, el Centro Nacional de Tsunami canceló una alerta de tsunami provocada por un poderoso terremoto en la costa de Alaska, un sismo de magnitud 8.2 registrado en la isla de Kodiak, en Alaska. El potente terremoto tuvo lugar a unos 280 kilómetros al suroeste de esta isla. Mantente informado con titulares de TNI. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.